Crear puestos de trabajo en Personio ahorra tiempo y te permite llegar a más candidatos potenciales. Para crear un nuevo puesto de trabajo, ve a Reclutamiento, Puestos de trabajo y haz clic en Crear puesto de trabajo. Añade el título y la fecha de inicio deseada. Continúa en la página siguiente para completar los detalles del puesto de trabajo, tipo de empleo, ubicación principal, departamento, etc. Todos los campos, excepto aquellos marcados como opcionales, deben completarse antes de poder guardar los detalles del puesto de trabajo. También puedes permitir que personas de diferentes ubicaciones se postulen para el puesto. A continuación, puedes agregar una descripción que se mostrará en los portales de búsqueda de empleo. Aquí, puedes agregar los detalles del puesto de trabajo, así como información sobre tu empresa. Puedes agregar palabras clave relevantes para que los candidatos potenciales las encuentren más fácilmente. También puedes crearlo en diferentes idiomas, siempre que hayas proporcionado traducciones para todos los campos requeridos de descripción del puesto. Luego, en el plan de contratación, puedes agregar un equipo de contratación, los empleados a cargo de la contratación para el puesto, y seleccionar su rol en el proceso. El equipo de contratación podrá filtrar los puestos que se les asignen. También recibirán notificaciones, tareas y acceso a las candidaturas relevantes. Añade este trabajo a una categoría para determinar su proceso de selección. Una vez hayas ingresado toda la información, haz clic en Publicar para que esté visible en la página de Portal de Empleo de Personio. Una vez que hayas configurado tu portal de empleo en Personio, cuando publiques un nuevo puesto de trabajo, aparecerá automáticamente allí. También puedes promocionar el puesto de trabajo en portales de búsqueda de empleo externos, mediante multiposting y publicaciones automáticas, o generar enlaces de seguimiento para un mejor alcance. ¡Felicidades! Ahora ya sabes cómo crear puestos de trabajo.